Familia 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 Hermano 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 Madre 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 Capa 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 Sombrero 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 Abuela 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 Abuelo 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 Casa. Hueso. 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 Familia. Familia. Hermano. Hermano. Madre. Madre. Capa. Capa. Sombrero. Sombrero. Abuelo. Abuela. Abuelo. Abuelo. Sangre. 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 Casa. Hueso. Hueso. Cerebro. 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 Oreja. 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 oreja codo 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 ojo 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 cara 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 dedo 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 huella 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 pelo 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 mano 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 cabeza 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 cerebro cerebro oreja 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 codo 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 ojo 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 cara 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 dedo 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 huella 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 pelo 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 mano 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 cabeza cabeza tacón 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 rodilla 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 Labio 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 Músculo 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 Uña 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 Cuello 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 Nariz 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 Costilla 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 Hombro 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 Pulgar 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 Tacón Tacón Rodilla Rodilla Labio Labio Músculo Músculo Uña Uña Cuello Cuello Nariz Nariz Costilla Costilla Hombro Hombro Pulgar Pulgar Dedos Dedos Del pie Dedos Del pie Dedos Del pie Diente Lengua 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 Diente 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 ropa botas botas gorra gorra vestido 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 bolso 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 pantalones dedo del pie dedo del pie lengua lengua diente diente hermana hermana ropa ropa botas 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 gorra gorra vestido 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 bolso 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 collar 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 anillo 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 camisa 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 pantalones cortos pantalones cortos pantalones pantalones cortos falda 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 Suéter. Uniforme. 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 Billetera. 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 Comedor. 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 Cerca. 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 Collar. Collar. Anillo. Anillo. Camisa. Camisa. Pantalones cortos. Pantalones cortos. Falda. Falda. Suéter. Suéter. Uniforme. Uniforme. Billetera. Billetera. Comedor. 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 Pañuelo 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 Acera 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 Ventana 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 Yarda 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 Hogar 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 pueblo 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 apartamento 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 parque 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 cuadrado 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 sala sala pañuelo pañuelo acera ventana 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 yarda yarda hogar 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 pueblo 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 apartamento 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 parque 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 cuadrado 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 librería 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 supermercado 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 edificio 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 panadería 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 pierna 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 tobillo 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 melocotón 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 pie 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 cereza 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 papel papel higiénico librería 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 panadería 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 higiénico 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 jalacena 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 ducha 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 Cintura 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 Bañera 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 Cortina 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 Baño 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 Tenedor 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 Habitación 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 Tuvo de lámpara Tuvo de lámpara Tuvo de lámpara Tuvo de lámpara Puerta 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 Jalacena. Jalacena. Ducha. Ducha. Cintura. Cintura. Bañera. Bañera. Cortina. Cortina. Baño. Baño. Tenedor. Tenedor. Habitación. Habitación. Tubo de lámpara. Tubo de lámpara. Puerta. Puerta. Garaje. 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 Tío. 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 Cocina. 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 Buzón. 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 Mejilla. 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 Escalera. 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 Ciego. 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 Reloj. 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 Imagen. 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 Alfombra. 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 Garaje. 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 Tío. Tío. Cocina. Cocina. Buzón. Buzón. Mejilla. Mejilla. Escalera. Escalera. Ciego. 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 Reloj. Reloj. Imagen. Imagen. Alfombra. 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 Sofá. 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 mesa 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 tía 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 ceja 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 pijama 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 teléfono 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 prima 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 televisión 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 Florero. 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 Yo. 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 Sofá. Sofá. Mesa. Mesa. Tía. Tía. Ceja. Ceja. Pijama. Pijama. Teléfono. Teléfono. Prima. Prima. Televisión. Televisión. Florero. Florero. Yo. Yo. Pared. 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 Vela. 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 Silla. Cilla. 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 Silla. 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 Maceta. Atrás. 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 Boca. 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 Corazón. 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 Palillos. 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 Vaso. 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 Manta. 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 Pared. Pared. Vela. Vela. Silla. Silla. Maceta. Maceta. Atrás. Atrás. Boca. Boca. Corazón. Corazón. Palillos. Palillos. Vaso. Vaso. Manta. Manta. Cuchillo. 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 Servilleta. 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 Cinta. 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 Plato. 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 Cuchara. 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 Portón. 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 Cinturón. 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 Cuenco. 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 Cetera. 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 Horno. 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 Cuchillo. Cuchillo. Servilleta. Servilleta. Cinturón. Cinta. Plato. Plato. Cuchara. 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 Portón. Portón. Cinturón. Cinturón. Cuenco. Cuenco. Cinturón. 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 Refrigerador, refrigerador, lavabo, 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 paraguas, paraguas. Paraguas, paraguas, papelera, 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 bufanda, bufanda. Bufanda, bufanda. Cama. 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 Techo. 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 Peine. 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 Corbata. 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 La, padre, 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 refrigerador, refrigerador, lavabo. Lavabo, paraguas, paraguas, papelera, papelera, bufanda, bufanda, cama. Techo, techo. Peine, peine, corbata, corbata, padre, padre. Toalla. 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 Lámpara. 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 Almohada. 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 Hoja. 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 Estante. 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 Pecho 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 Gabinete 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 Espejo 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 La carretera La carretera La carretera La carretera Escala 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 Toalla Toalla Lámpara Lámpara Almohada Almohada Hoja 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 Estante Estante Pecho 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 Gabinete 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 Espejo 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 Piso La carretera La carretera La carretera La carretera Escala 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 Piso 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 Joyería 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 Frente 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 jabón 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 cepillo de dientes cepillo de dientes cepillo de dientes barbilla 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 hígado 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 pasta dental pasta dental pasta dental pasta dental fruta 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 estómago 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 piso 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 joyería 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 frente frente jabón 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 cepillo de dientes cepillo de dientes cepillo de dientes barbilla 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 hígado 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 pasta dental pasta dental fruta fruta estómago estómago sotano 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 manzana 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 chaqueta 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 cajón 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 cuerpo 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 plátano 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 muslo 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 pulmón 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 brazo 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 Limón Sotano Sotano Manzana Chaqueta Cajón Cajón Cuerpo Cuerpo Plátano Plátano Muslo Muslo Pulmón Pulmón Brazo Brazo Limón Limón Fresa 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 Sandía 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 Repollo 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 Zanahoria 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 Cebolla 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 Guisante 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 Patata 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 Comida 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 Jumpan 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 Pastel 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 Fresa Fresa Sandía Sandía Repollo Repollo Zanahoria Zanahoria Cebolla Cebolla Guisante Guisante Patata 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 comida un pan un pan pastel pastel caramelo 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 queso 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 pollo 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 huevo 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 leche 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 tarta 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 sándwich sándwich filete 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 agua agua sábrique sábrica sábrique sábrica 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 Queso, queso, pollo, pollo, huevo, huevo, leche, leche, leche. Tarta. Tarta. Sandwich. Sandwich. Filete. Filete. Agua. Fábrica. Fábrica. Estación de bomberos. Estación de bomberos. Estación de bomberos. Estación de bomberos. Mercado. 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 Tiza. 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 Museo. 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 Oficina postal. Oficina postal. Oficina postal. Oficina postal. Restaurante. 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 Calle. 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 Subterráneo. 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 Teatro. 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 Semáforo. 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 Estación de bomberos. Estación de bomberos. Mercado. Mercado. Tiza. Tiza. Museo. Museo. Oficina postal. Oficina postal. Restaurante. Restaurante. Calle. Calle. Subterráneo. Subterráneo. Teatro. Teatro. Semáforo. Semáforo. Hierba. 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 Colina. 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 isla 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 lago 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 faro 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 montaña 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 huerta 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 estanque 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 arco iris arco iris arco iris arco iris mar 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 Colina. Colina. Isla. Isla. Lago. Lago. Faro. Faro. Montaña. Montaña. Huerta. Huerta. Estanque. Estanque. Arcoiris. Arcoiris. Mar. Mar. Cielo. 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 Estación. 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 Corriente. 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 Cielo. 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 Valle Ola 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 Bosque 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 Colegio 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 Transporte 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 Avión 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 Cielo 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 Estación Estación Corriente 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 Túnel Túnel Valle Valle Ola 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 transporte transporte avión avión globo 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 enviar 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 bahía 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 puente 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 nube 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 puerto 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 bote bote autobús 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 Coche Helicóptero Helicóptero Globo Globo Enviar Enviar Bahía Bahía Puente Puente Nube Nube Puerto Puerto Bote Bote Autobús Autobús Coche Coche Helicóptero Helicóptero Motocicleta 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 Astronave 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 Jugo Submarino 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 Entrenar 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 Camión 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 Silla de ruedas Silla de ruedas Silla de ruedas Aeropuerto 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 Playa 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 Cueva 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 Motocicleta 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 Astronave 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 Jugo Submarino Entrenar Camión Silla de ruedas Aeropuerto Playa Cueva Cueva Acantilado 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 Gimnasio Biblioteca 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 Apio 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 Maiz 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 Tepino 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 Campo Lechuga 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 Calabaza 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 Acantilado Acantilado Entrada 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 Gimnasio 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 Biblioteca Biblioteca Apio 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 Campo Lechuga Lechuga Calabaza Calabaza Tomate 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 Uva 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 Melón 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 Naranja 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 Piña 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 Cerveza 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 Mantequilla 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 Café 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 Galleta 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 Tomate Tomate Uva Uva Melón Melón Naranja Naranja Pera 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 Piña Piña Cerveza Cerveza Mantequilla 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 Café 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 Galleta 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 Hamburguesa 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 gelado pizza pizza ensalada 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 sopa sopa espaguetis 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 te 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 Vino. Banco. Banco. Iglesia. Iglesia. Farmacia. 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 Grandes almacenes. Grandes almacenes. Grandes almacenes. Grandes almacenes. Oficina. 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 Estacionamiento. 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 Autobús escolar. Autobús escolar. Autobús escolar. Autobús escolar. Piscina. 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 Oscilación. 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 Salón de clases. Salón de clases. Salón de clases. Salón de clases. Pizarra. 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 Libro. 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 Farmacia. Farmacia. Grandes almacenes. Oficina. Grandes almacenes. Oficina. Oficina. Estacionamiento. 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 Autobús escolar. Autobús escolar. Piscina. Piscina Oscilación Oscilación Salón de clases Salón de clases Pizarra Pizarra Libro Libro Mochila 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 Mapa 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 Casa de campo Casa de campo Casa de campo Casa de campo Estudiante 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 Profesor 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 Bolígrafo 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 Lápiz de color Lápiz de color Lápiz de color Lápiz de color Borrador 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 Cuaderno 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 Mochila Mochila Mapa Mapa Casa de campo Casa de campo Estudiante Estudiante Profesor Libro de texto Libro de texto Libro de texto Bolígrafo Bolígrafo Lápiz de color Lápiz de color Lápiz de color Borrador 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 Cuaderno Cuaderno Pintar 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 Papel 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 Lápiz 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 Regla 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 Tijeras 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 Oso 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 Camello 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 Ciervo 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 Elefante 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 Zorro Zorro Pintar Pintar Papel Papel Lápiz Regla Regla Tijeras Tijeras Oso Oso Camello Camello Ciervo Ciervo Elefante Elefante Zorro 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 Río 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 Jirafa 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 Hipopótamo 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 Canguro Leopardo Leopardo León 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 Lagartija Cafetería Mono 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 Diapositiva 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 Río Río Jirafa Jirafa Hipopótamo 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 Canguro Canguero 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 Leopardo Leopardo León Lagartija Cafetería Mono Mono Diapositiva Diapositiva Pingüino 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 Rhinoceronte 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 Serpiente 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 Tigre 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 Granja 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 Tortuga 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 Lobo 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 Cebra 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 Toro 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 Dico Sino Y iesen Pasos Caes Pasos tigre tigre granja granja tortuga tortuga lobo cebra cebra toro toro gato gato vaca 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 perro 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 Pato Granjero 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 Rana 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 Cabra 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 Gallina 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 Caballo 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 Gatito 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 Perro Perro Burro 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 Pato Pato Granjero 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 chip Gallina Caballo Caballo Gatito Gatito Ratón 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 Cerdo 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 Conejo 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 Oveja 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 Pavo 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 Murciélago 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 Cuervo Cuervo, 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 águila, águila, águila. Buo, 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 buo. Loro, loro, loro. Ratón, ratón. Cerdo, cerdo. Conejo, conejo. Oveja, oveja. Pavo, pavo. Murciélago, murciélago. Cuervo, cuervo. Águila, águila. Búho, búho. Loro, loro. Gorrión, gorrión. Gorrión, gorrión. Cisne, cisne. Cisne, cisne. Golondrina, golondrina. Golondrina, golondrina. Pájaro carpintero. Pájaro carpintero. Pájaro carpintero. Pájaro carpintero. Halcón. 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 Congelación. Hormiga. 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 Mariposa. 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 Gorrión. Gorrión. Cisne. Cisne. Golondrina. Golondrina. Pájaro carpintero. Pájaro carpintero. Jalcón. Jalcón. Nido. Nido. Paloma. Paloma. Pájaro carpintero. Congelación. Congelación. Hormiga. Hormiga. Mariposa. Mariposa. Cigarra. 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 Libélula. 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 Volar. 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 Saltamontes. 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 Caracol. 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 Araña. 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 Sello. 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 Tiburón. 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 Tortuga. 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 Ballena. 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 Cigarra. Cigarra. Libélula. Libélula. Volar. 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 Saltamontes. Saltamontes. Rescουνidis. Aracoles. Aracol. Araña. Cigarra. Selling. Selling. Tiburón. Tiburón. Tortuga. Tortuga. Ballena. Ballena. Lirio. 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 Pensamiento. 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 Rosa. 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 Tulipán. 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 Violeta. 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 Espacio. 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 Extraterrestre. 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 astronauta 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 cometa 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 tierra 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 lirio lirio pensamiento pensamiento rosa rosa tulipán tulipán violeta violeta espacio espacio extraterrestre 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 astronauta 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 cometa 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 tierra a p de jupiter 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 Marte, Marte, Mercurio, 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 Luna, Luna, Neptuno, 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 Plutón, 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 Plutón Saturno 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 Transbordador espacial Transbordador espacial Transbordador espacial Transbordador espacial Estrella 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 Júpiter Júpiter Marte Marte Mercurio Mercurio Luna Luna Neptuno 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 Plutón Plutón Coete 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 Saturno 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 Transbordador espacial Transbordador espacial Estrella 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 Dom 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 Urano 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 Clima 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 Nublado 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 Frío frío guay 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 brumoso 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 caliente 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 relámpago 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 lluvioso 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 dom dom urano urano clima clima nublado nublado frío 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 guay 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 brumoso 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 caliente 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 relámpago relámpago lluvioso 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 nevado 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 tormentoso 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 soleado 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 calentar 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 ventoso 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 mes 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 enero 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 sebrero febrero marzo 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 abril 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 nevado nevado tormentoso tormentoso soleado soleado calentar calentar ventoso ventoso mes mes enero enero febrero febrero marzo 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 abril abril junio 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 julio 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 agosto 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 septiembre 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 octubre 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 noviembre 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 diciembre 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 día 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 semana 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 domingo 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 junio junio julio julio agosto agosto septiembre 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 octubre 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 noviembre 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 diciembre Diciembre Día Día Semana Semana Domingo Domingo Martes 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 Miércoles 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 Jueves 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 Viernes 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 Sábado 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 Primavera 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 Verano 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 Otoño 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 invierno 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 Ganso 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 Martes Martes Miércoles Miércoles Jueves Jueves Viernes Viernes Sábado Sábado Primavera Primavera Verano Verano Otoño Otoño Invierno Invierno Ganso Ganso Fútbol 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 Badminton 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 Béisbol 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 Baloncesto Baloncesto Pescar Pescar Mesa de tenis Mesa de tenis Mesa de tenis Mesa de tenis Navegación 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 Patinaje 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 Esquí 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 Fútbol 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 Badminton Badminton Béisbol 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 Baloncesto 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 Béisbol Navegando Wrobe Navegación tenis 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 voleibol 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 lucha 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 bloquear 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 muñeca 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 guante 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 rompe rompe cabezas rompe cabezas rompe cabezas rompe cabezas Rompe cabezas rompe cabezas saltar la cuerda Saltar la cuerda. Saltar la cuerda. Saltar la cuerda. Abeja. 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 Cáscara. 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 Tenis. Tenis. Volleyball. Volleyball. Lucha. Lucha. Bloquear. Bloquear. Muñeca. Muñeca. Guante. Guante. Rompecabezas. Rompecabezas. Saltar la cuerda. Saltar la cuerda. Abeja. Abeja. Cáscara. Cáscara. Delfín. 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 Coro. 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 Guitarra 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 Holgano 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 Triángulo 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 Trompeta 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 Triángulo 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 Violín. Silófono. 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 Actriz. 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 Arquitecto. 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 DELFÍN CORO GUITARRA ORGANO TRIANGULO TROMPETA VIOLÍN XILÓFONO XILÓFONO ACTRIZ ARQUITECTO ARQUITECTO ARTISTA 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 PANADERO 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 BARBERO 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 CARPINTERO 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 MONIGOTE DE NIEVE 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 cómico gigante 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 compositor 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 cocinar 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 bailarín 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 artista artista panadero panadero barbero 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 carpintero 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 monigote de nieve monigote de nieve cómico 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 gigante gigante compositor 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 Dentista. 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 Primero. 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 Segundo. 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 Tercero. 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 Cuarto. 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 Quinto. 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 Todo. 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 Conductor. 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 Ingeniero. 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 Primero Primero Segundo Segundo Tercero Tercero Cuarto Cuarto Quinto Quinto Todo Todo Conductor Conductor Ingeniero Ingeniero Explorador Explorador Bombero 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 Pescador 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 Tendero 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 JUEZ ABOGADO 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 MAGO 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 MODELO 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 MÚSICO 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 ENFERMERA 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 FOTÓGRAFO 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 BOMBERO 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 PESCADOR 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 ABOGADO 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 Enfermera Enfermera Fotógrafo Fotógrafo Pianista 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 Piloto 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 Policía 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 Cartero 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 Soldado 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 Erudito 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 Científico 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 Secretario 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 Cantante 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 Sastre 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 Pianista Pianista Piloto Piloto Policía Policía Cartero Cartero Soldado Soldado Erudito Científico 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 Secretario Secretario Cantante Cantante Sastre 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 Violinista 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 Camarero 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 Camarera 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 Cobrero 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 Negro 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 Azul 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 Marrón 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 Oro 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 Verde, verde, violinista, violinista, camarero, camarero, camarera, camarera, obrero, obrero, negro, negro, azul, azul, marrón, oro, oro, gris, gris, verde, verde, rosado, 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 púrpura, 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 rojo, 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 blanco, 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 amarillo, 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 amarillo circulo 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 cono 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 cubo 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 diamante 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 pirámide 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 rosado rosado púrpura púrpura rojo blanco 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 amarillo amarillo circulo círculo circulo circulo círculo cono 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 cubo cubo Diamante Diamante Pirámide Esfera 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 Espiral 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 Punto 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 Ángulo 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 Centrar 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 Altura 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 Tres Profes Cres Profes 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 Anchura anchura centímetro metro esfera espiral espiral punto punto ángulo centrar centrar altura altura profundidad profundidad anchura anchura centímetro centímetro metro metro kilómetro 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 pulgada 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 pies 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 novelista 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 milla 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 gramo 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 kilogramos kilogramos Kilogramo, onza, 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 libra, libra, libra. Libra, uno, 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 kilómetro, kilómetro. Pulgada, pulgada. Pies, pies. Novelista, novelista. Milla, milla. Gramo, gramo, kilogramo, kilogramo, onza, onza. Libra, libra, libra. Uno, uno, dos, 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 dos. Tres, tres. Tres, tres. Tres. Cuatro. 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 Cinco. 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 Seis. 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 Ocho. 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 TRIMESTRE CERO 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 Dos Dos Tres Tres Cuatro Cuatro Cinco Cinco Seis Seis Ocho Ocho Nueve Nueve Diez Diez TRIMESTRE 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 Cien Mil 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 Diez 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 Mil Diez Diez Mil Hora 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 Plata 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 Minuto 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 Mañana 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 Presidente 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 Tarde 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 Noche 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 Cien Cien Mil 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 Diez mil Diez mil Hora 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 Plata Plata Minuto 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 Mañana 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 Minuto Minuto два wo Cien Ir Tarian Mil Minuto Mol PaFlare La continuar fantasma fantasma momia unicornio 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 vampiro 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 bruja 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 emoción 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 temeroso 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 divertido 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 enojado 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 continuar continuar mar fantasma 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 momia momia unicornio 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 vampiro 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 bruja 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 emocion 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 Divertido Divertido Enojado Enojado Alegre 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 Encantado 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 Decepcionado 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 Furioso 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 FELIZ SOLITARIO ORGULLOSO TRISTE SATISFECHO 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 TÍMIDO 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 ALEGRE ALEGRE ENCANTADO DECEPCIONADO DECEPCIONADO FURIOSO FURIOSO SOLITARIO SOLITARIO ORGULLOSO ORGULLOSO TÍMIDO TÍMIDO SORPRENDIDO 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 SUSPICAZ 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 TRINED PREOCUPADO 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 Preocupado. Descanso. 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 Llamada. 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 Llevar. 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 Captura. 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 Abrazo. 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 Aplaudir. 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 Subida Subida Sorprendido Sorprendido Suspicaz Suspicaz Preocupado Descanso Descanso Llamada Llamada Llevar Llevar Captura Captura Abrazo Abrazo Aplaudir Aplaudir Subida Subida Ansioso 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 GATEAR Conducir 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 Golpear 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 Sostener 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 Saltar 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 Mira 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 Buscar 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 Victoria 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 Nadar 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 Ansioso 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 Gatear 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 Conducir Conducir Golpear 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 Sostener 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 Saltar Sostener Saltar Saltar Mira 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 Buscar 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 Agil Tomar 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 lanfar 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 toque 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 sucio 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 abierto 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 caminar 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 lavar 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 pelar 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 Difícil Limpiar 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 Tomar Tomar Lanzar Lanzar Toque Toque Sucio Sucio Abierto Abierto Caminar Caminar Lavar Lavar Pelar Pelar Difícil 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 Limpiar Limpiar Jugar 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 Jalar 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 Empujar 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 Poner 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 Leer 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 Paseo 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 Corres 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 Rasguño 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 Ver Espectáculo 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 Jugar Jugar Jalar Jalar Empujar Empujar Poner Poner Leer Paseo Paseo Correr Correr Rasguño Rasguño Ver Ver Espectáculo 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 Canta 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 Sentar 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 Dormir. 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 Chasquido. 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 Mirar fijamente. Mirar fijamente. Mirar fijamente. Mirar fijamente. Guiño. 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 Escribir. 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 Ligero. 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 Oscuro. 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 Tranquilo. 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 Canta. Canta, canta, sentar, sentar, dormir, dormir, chasquido, chasquido, mirar fijamente, mirar fijamente, guiño, guiño, escribir, escribir, ligero, oscuro, tranquilo, ruidoso, 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 nuevo, 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 antiguo, antiguo, agudo, 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 aburrido, 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 costoso, barato, 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 barato. barato fácil 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 seco 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 mojado 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 ruidoso ruidoso nuevo nuevo antiguo antiguo agudo aburrido 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 costoso costoso barato 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 fácil 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 seco seco mojado 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 completo 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 vacío 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 rápido 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 lento 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 Temprano 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 Mira alrededor Mira alrededor Mira alrededor Mira alrededor Joven 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 Viva 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 Muerto 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 Fuerte 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 Completo Completo Vacío Vacío Rápido Rápido Lento Lento Temprano Temprano Mira alrededor Mira alrededor Joven Joven Viva Viva Muerto 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 Fuerte Fuerte Rico 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 Pobre 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 Dormido 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 despierto 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 enorme 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 minúsculo 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 hermoso 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 feo 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 grande 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 rico 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 pobre 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 débiles débiles dormido 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 despierto 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 enorme 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 minúsculo 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 hermoso 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 feo feo grande 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 pequeña 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 delgado 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 pequeño 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 largo 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 Corto. 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 Grueso. 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 Amplio. 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 Estrecho. 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 Alto. 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 Bajo. 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 Pequeña. Pequeña Delgado Pequeño Largo Corto Corto Grueso Amplio Estrecho Estrecho Alto Alto Bajo Bajo Superficial 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 Profundo 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 Pesado 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 Suave 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 Áspero 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 Lejos 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 Amable 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 Escarpado 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 Tradición 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 Patriotismo 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 Superficial Superficial Profundo Profundo Pesado Pesado Suave Suave Áspero Áspero Lejos Lejos Amable Amable Escarpado Escarpado Tradición Tradición Patriotismo Patriotismo Religioso 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 Conciencia 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 Intelecto 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 Cultura 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 Civilización 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 Perjudicar 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 Instinto 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 Privilegio 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 Impulso 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 Virtud 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 Religioso 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 Conciencia 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 Comun Stelle Cultura 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 Civilización 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 Perjudicar Perjudicar Instinto Instinto Privilegio Privilegio Impulso Impulso Virtud Virtud Vicio 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 Revolución 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 Estímulo 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 Ambición 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 Vanidad 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 Envidia 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 Celos 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 Fatiga 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 Pasión 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 Hambruna Hambruna Hambruna. Hambruna. Vicio. Vicio. Revolución. Revolución. Estímulo. Estímulo. Ambición. Ambición. Vanidad. Vanidad. Envidia. Envidia. Celos. Celos. Fatiga. Fatiga. Pasión. Pasión. Hambruna. Hambruna. Contar. 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 Hacer. Hacer. Hacer Oír Calamidad 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 Evolución 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 Hipocresía 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 Personaje 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 Método 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 Psicología 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 Caballería 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 Contar 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 Hacer 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 Oír 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 Calamidad 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 Método Evolución 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 Hipocresía 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 Personaje Personaje Método Método Psicología Psicología Caballería Caballería Literatura Literatura Responsabilidad 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 Sistema 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 Reto 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 Monotonía 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 Desgracia 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 Lujo 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 Anacronismo 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 Conquista 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 Literatura. Literatura. Responsabilidad. Responsabilidad. Sistema. Sistema. Reto. Reto. Monotonía. Monotonía. Desgracia. Desgracia. Lujo. Lujo. Anacronismo. 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 Conquista. 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 Cerco. Cerco. Visión. 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 Pánico. 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 Universo. 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 Crítica 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 Influencia 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 Resistencia 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 Conveniencia 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 Privación 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 Existencia 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 Fortaleza 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 Visión Visión Pánico Pánico Universo Universo Crítica Crítica Influencia Influencia Resistencia Resistencia Conveniencia Conveniencia Privación Privación Existencia Existencia Fortaleza Fortaleza Compromiso 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 Prosperidad 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 Comodidad 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 Sacrificio 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 Superficio Superstición 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 Mirar furtivamente. Simpatía. 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 Perseverancia. 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 Asco. 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 Monopolio. 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 Compromiso. Compromiso. Prosperidad. Prosperidad. Comodidad. Comodidad. Sacrificio. 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 Superstición. Superstición. Mirar furtivamente. Mirar furtivamente. Mirar furtivamente. Simpatía. Simpatía. Perseverancia. 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 Monopolio. Monopolio. Especies. 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 HUMEDAD 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 CANDIDATO 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 AMBIENTE 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 DESTINO 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 OBSTÁCULO 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 PROPIEDAD 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 INCREMENTAR INCREMENTAR Disminución. Disminución. Cortesía. 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 Especies. Especies. Humedad. Humedad. Candidato. Candidato. Ambiente. Ambiente. Destino. Destino. Obstáculo. Obstáculo. Propiedad. Propiedad. Incrementar. Incrementar. Disminución. Disminución. Cortesía. Cortesía. Teoría. 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 Medio. 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 Dar la vuelta. Dar la vuelta. Dar la vuelta. Dar la vuelta. Vistazo. Vistazo 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 Agarrar 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 Tener 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 Defecto 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 Política 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 Afecto 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 Homenaje 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 teoría teoría medio medio dar la vuelta dar la vuelta vistazo vistazo agarrar agarrar tener tener defecto defecto política política afecto 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 homenaje 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 presunción 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 hostilidad 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 Frustración 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 Triunfo 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 Odio 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 Propósito 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 Fantasía 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 Desprecio 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 Convención 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 Armonía 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 Presunción Presunción Hostilidad Hostilidad Frustración Frustración Triunfo Triunfo Odio Odio Propósito Propósito Fantasía Fantasía Desprecio Desprecio Convención Convención Armonía Armonía Desdén 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 Comentario 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 tensión infierno 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 Alma 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 Contaminación 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 Dibujos animados Dibujos animados Dibujos animados Dibujos animados Película 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 Aventuras 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 Desdén Desdén Comentario Comentario Truco Tensión Tensión Infierno 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 Alma Alma Contaminación Contaminación Dibujos animados Dibujos animados Película Película Aventuras 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 Mecanismo 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 Olor 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 El Enseño Enseño Mant Bravo Enseño 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 Lucro. Función. 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 Renacimiento. 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 Libertad. 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 Genio. 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 Vocación. 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 Sed. 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 Mecanismo. Mecanismo. Olor. Olor. Ensayo. Ensayo. Lucro. Lucro. Función. 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 Renacimiento. Renacimiento. Libertad. Libertad. Genio. Genio. Vocación. 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 Sed. Sed. Infancia. 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 Generosidad. 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 Tecnología. 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 Tratado. 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 Tratado Ventaja 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 Economía 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 Valentía 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 Valor 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 Crimen 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 Favor Favor Infancia Infancia Generosidad Generosidad Tecnología Tecnología Tratado Tratado Ventaja Ventaja Economía Economía Valentía Valentía Valor Valor Crimen 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 Favor 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 Dañar Dañar La licenciatura La licenciatura La licenciatura La licenciatura Locura 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 Sobrevivir 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 Contraste 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 Circunstancia 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 Calidad 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 Trastornado 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 Talento 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 Seleccionar 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 Dañar Dañar La licenciatura La licenciatura La licenciatura Locura Locura Sobrevivir Contraste 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 Circunstancia Circunstancia Calidad 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 Trastornado 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 Talento Talento Seleccionar 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 Todavía 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 Piedra 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 Derecho 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 Estúpido 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 Cola 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 Gusto 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 Pensar Garganta 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 Herramienta Herramienta Tema 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 Piedra Piedra Empower Tema 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 El Tema Estúpido Estúpido Cola Cola Gusto Gusto Pensar Garganta Garganta Herramienta Tema Tema Tradicional 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 Tráfico 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 Viaje 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 Giro 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 Vacaciones 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 Violento Violento Violento. Violento. Voz. 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 Querer. 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 Residuos. 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 Fin de semana. Fin de semana. Fin de semana. Fin de semana. Tradicional. Tradicional. Tráfico. Tráfico. Viaje. Viaje. Giro. Giro. Vacaciones. 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 Violento. Violento. Voz. 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 Querer. Querer. Residuos. Residuos. Fin de semana. Fin de semana. Pesar. 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 Ganar. 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 Ganar Sabiduría 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 Sabio 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 Deseo 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 Incorrecto 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 Poder Poder Accidente 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 dolor, 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 añadir, añadir, añadir. Añadir, pesar, pesar, ganar, ganar, sabiduría, sabiduría, sabio, sabio, deseo, deseo, incorrecto, incorrecto, poder, poder, accidente, accidente, dolor, dolor, añadir, añadir, adulto, 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 permitir, 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 solo ambulancia antepasado belleza belleza carne de vaca carne de vaca carne de vaca amargo 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 hervir biografía 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 adulto 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 permitir permitir solo solo ambulancia ambulancia antepasado 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 belleza belleza carne de vaca carne de vaca carne de vaca amargo 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 hervir 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 biografía biografía botella 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 unido 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 Acerca de Acerca de Acerca de Acerca de Encima 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 Años 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 Acerca 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 De acuerdo Modestia 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 Adelante 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 Casi 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 botella botella unido unido acerca de acerca de encima encima años años hace hace de acuerdo de acuerdo modestia modestia adelante 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 casi casi a lo largo a lo largo a lo largo a lo largo ya 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 en indicador ordinal masculino ar indicador ordinal masculino ar indicador ordinal al masculino mendigar 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 creer 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 abajo 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 cuenta 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 soplo 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 tablero 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 adoración 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 a lo largo a lo largo a lo largo ya 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 art indicador ordinal masculino art indicador ordinal masculino art indicador ordinal masculino adoración creer 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 o o lo largo edición o 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 pedir prestado fondo 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 construir 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 ocupado 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 cuidado 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 cantidad 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 Castillo. 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 Caridad. 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 Leyenda. 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 Comedia. 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 Pedir prestado. Pedir prestado. Fondo. Fondo. Construir. Construir. Ocupado. Ocupado. Cuidado. Cuidado. Cantidad. Cantidad. Castillo. Castillo. Caridad. Caridad. Leyenda. Leyenda. Comedia. Comedia. Barrera. 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 Gravedad. 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 Siglo. 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 Milagro. 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 Animar. 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 Masticar. 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 escoger occidental 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 empleado 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 cerrar 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 barrera barrera gravedad gravedad siglo milagro 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 animar masticar 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 escoger escoger occidental 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 acuñar común horizonte 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 gloria 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 tos 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 espíritu 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 país 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 recomendar 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 curso 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 documental 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 acuñar 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 común 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 horizonte 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 núcleo wide gloria helällt ne Holland prospero se ser estu ating ser es País. País. Recomendar. Recomendar. Curso. Curso. Documental. Documental. Caos. 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 Actitud. 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 Peligroso. 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 Rendir culto. Rendir culto. Rendir culto. Rendir culto. Hija. 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 Betalle. Detalle. 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 Diario. 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 Gravitación. 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 Diferente. 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 Rabia. 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 Caos. Caos. Actitud. Actitud. Peligroso. Peligroso. Rendir culto. Rendir culto. Hija. Hija. Detalle. Detalle. Diario. Diario. Gravitación. Gravitación. Diferente. Diferente. Rabia. Rabia. Pesadilla. 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 Discutir. 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 Sueño. 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 Soltar. Soltar. soltar soltar durante 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 fácilmente 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 esfuerzo 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 ELEMENTAL 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 ENTRAR 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 Ejemplo 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 Pesadilla Pesadilla Discutir Discutir Sueño Sueño Soltar Soltar Durante Durante Fácilmente Fácilmente Esfuerzo Esfuerzo Elemental 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 Entrar Entrar Ejemplo Ejemplo Excelente 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 Ejercicio 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 EXPERIENCIA 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 AMPLIAR 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 HECHO 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 FURIA 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 FALLAR 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 FAMOSO 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 GERENCIA 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 EXCELENTE 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 EJERCICIO 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 EXPERIENCIA 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 AMPLIAR AMPLIAR HECHO 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 FURIA 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 FALLAR 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 FAMOSO 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 BASE 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 HERENCIA 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 SENSACIÓN Mielor sensación, sensación, sensación. desierto, 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 desierto. sanar 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 detener 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 Concentrado 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 Felicitar 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 Suelo 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 Adivinar 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 Hábito 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 Ocurrir Ocurrir Sensación 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 Desierto Desierto Sanar 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 Detener 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 Concentrado Concentrado Felicitar 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 Hábito Ocurrir Ocurrir Salud 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 Casco 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 Servicial 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 Esconder 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 Historia 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 Agujero 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 Honesto 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 sin embargo sin embargo sin embargo sin embargo prisa 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 gerir 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 salud salud casco casco servicial servicial esconder esconder historia historia agujero agujero honesto honesto sin embargo sin embargo prisa 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 gerir 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 imagina 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 importante 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 introducir 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 Inventar 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 Trabajo 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 Unirse 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 Llave 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 Dirigir 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 Izquierda 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 Introducir Introducir Inventar Inventar Trabajo Trabajo Unirse Unirse Llave Llave Dirigir Dirigir Salir Salir Izquierda Izquierda Línea 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 Escucha 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 Perder 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 IMPORTAR MEDIA 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 MONITOR 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 ERROR 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 MEZCLA 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 NACIÓN 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 Necesitar. Línea. Línea. Escucha. Escucha. Perder. Perder. Importar. Importar. Media. Media. Monitor. Monitor. Error. 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 Mezcla. Mezcla. Nación. Nación. Necesitar. 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 Vecino. 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 Sobrino. 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 Nadie. 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 Novela. 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 Oficial. 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 Solamente. 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 Opinión. 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 Orden. 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 Propio. 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 Oficial. Propio. Perfecto. 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 Vecino. Vecino. Sobrino. 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 Nadie. Nadie. Novela. Novela. Oficial. 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 Solamente. Solamente. Opinión. Opinión. Orden. Orden. Propio Perfecto Período 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 Lugar 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 Planta 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 Placer 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 Poema 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 Polo 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 Cortes 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 Contaminar 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 Tarjeta postal. Verter. 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 Período. Período. Lugar. Lugar. Planta. Planta. Placer. Placer. Poema. Poema. Polo. Polo. Cortés. Cortés. Contaminar. Contaminar. Tarjeta postal. Tarjeta postal. Verter. Verter. Práctica. 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 Público. 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 Ciencia. 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 Oler. 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 Recuperar. 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 Mando. Mando. Advertir. 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 Realizar. 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 Superar. 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 Arrepentirse. 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 Práctica. Práctica. Público. Público. Ciencia. Ciencia. Oler. Oler. Recuperar. 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 Mando. Mando. Advertir. Advertir. Realizar. 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 Superar. Superar. Arrepentirse. Arrepentirse. Predecir. 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 Evitar. 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 Evitar Abolir 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 Revelar 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 Persuadir 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 Mirada 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 Emisión 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 Rechazar 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 Pasar por alto Incluir 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 Evitar Abolir 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 Revelar Revelar Persuadir 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 Mirada 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 Emisión 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 Rechazar 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 Pasar por alto Pasar por alto Pasar por alto Incluir 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 Molestar 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 Lanzamiento 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 cura 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 renunciar 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 imponer 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 apretado 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 enércico 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 disponer 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 prevalecer 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 Cura, cura, renunciar, renunciar, imponer, imponer, apretado, apretado, enérgico, enérgico, disponer, disponer, dejar, dejar, prevalecer, prevalecer, derretir, 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 movimiento, 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 barrio, 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 rebosar, rebosar. Rebosar, rebosar, proponer, 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 recordar, 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 restringir, 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 restringir. restringir, permanecer, 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 distancia, 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 inicial, inicial, derretir, movimiento, movimiento, barrio, barrio, rebosar, rebosar, proponer, proponer, recordar, recordar, restringir, permanecer, 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 distancia, distancia, profesión, 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 permiso, 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 proteger, 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 detectar, 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 decorar, 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 futuro futuro Ciudad Natal Ciudad Natal Ciudad Natal Patada 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 Mucho 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 Máquina 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 Profesión Profesión Permiso Permiso Proteger Proteger Detectar Detectar Decorar Decorar Futuro Futuro Ciudad Natal Ciudad Natal Patada Patada Mucho Mucho Máquina 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 Medicina 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 NATURALEZA 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 mascota 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 persona 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 necesario 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 fiebre fiebre fuego 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 fresco 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 regalo 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 habilidad 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 medicina medicina Naturaleza Mascota Persona Necesario Fiebre Fuego Fuego Fresco Regalo Regalo Habilidad Habilidad Hobby 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 Quemar 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 Efectivo 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 Empresa 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 Controlar 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 Orar 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 Presente 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 Problema 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 Promesa 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 Examen 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 Hobby Hobby Quemar 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 Efectivo 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 Examen Controlar Orar 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 Oro Examen 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 Oro Examen Promesa. Promesa. Examen. Examen. Relajarse. 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 Recuerda. 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 Reparar. 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 Repetir. 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 El respeto. El respeto. El respeto. El respeto. Principal. 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 Explicación 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 RENDICIÓN 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 Juvenil 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 Anormal 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 Relajarse Relajarse Recuerda Recuerda Reparar Reparar Repetir Repetir El respeto El respeto Principal Principal Explicación Explicación Rendición Rendición Juvenil 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 Anormal Anormal Anuncio 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 Complejo 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 Conclito Conflicto Conflicto Desastre 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 Único 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 Perspicaz 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 Oferta 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 Nativo 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 Sagrado 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 Resuelto 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 Anuncio Anuncio Complejo Complejo Conflicto Conflicto Desastre Desastre Único Único Perspicaz Perspicaz Oferta Oferta Nativo Nativo Sagrado Resuelto Resuelto Educación 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 Presa. 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 Crecimiento. 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 Justicia. 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 Rutina. 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 Promedio. 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 Precaución. 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 Temperatura Noción 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 Atención 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 Educación Educación Presa Presa Crecimiento Crecimiento Justicia Justicia Rutina Rutina Promedio Promedio Precaución Precaución Temperatura 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 Noción Noción Atención Atención Modo 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 Gastos 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 Dependencia 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 Efecto 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 Alcance 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 Contacto 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 Veneno 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 Temor 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 Contro Controversia 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 Gobierno 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 Modo Modo Gastos Gastos Dependencia Dependencia Efecto Efecto Alcance Alcance Contacto Veneno Veneno Temor Temor Controversia Controversia Gobierno Gobierno Sólido 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 Seguro 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 sal salvar 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 puntuación 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 secreto 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 frase 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 varios 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 compartir 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 brillar 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 sólido 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 SEGURO SEGURO SAL SAL SALVAR SALVAR PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN SECRETO SECRETO FRASE FRASE VARIOS VARIOS COMPARTIR COMPARTIR BRILLAR BRILLAR SENCILLO 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 SOLTERO 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 RESBALÓN 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 INTELIGENTE 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 Fumar 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 Resolver 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 Pronto 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 Dolorido 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 Sonar 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 Sencillo Sencillo Yaque Yaque Soltero Soltero Resbalón Resbalón Inteligente 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 Fumar 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 Resolver 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 Pronto 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 Dolorido 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 Sonar 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 Ruido 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 Hablar 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 Especial 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 Deletrear 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 Gastar 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 Sorpresa 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 Camsado 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 Susto 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 Inteligencial Internacional Stens reunirse, ruido, ruido, hablar, hablar, especial, deletrear, deletrear, gastar, gastar, sorpresa, sorpresa, cansado, cansado, susto, susto, inteligencia, inteligencia, reunirse, reunirse, proceso, 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 rascacielos, 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 ruidosamente, 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 Partido 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 A menudo A menudo A menudo A menudo Eterno 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 Remoto 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 Algunas veces Algunas veces Algunas veces Algunas veces Miembro 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 Anual 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 Proceso Proceso Rascacielos 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 Ruidosamente 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 Partido Partido Permito A menudo A menudo ETERN A menudo Algunas veces. Miembro. Miembro. Anual. Anual. Origen. 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 Década. 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 Germen. 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 Definición. 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 Sur. 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 Pasado. 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 Precioso. 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 Prosa. 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 Aritmética. Aritmética. Almirante. 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 Origen. 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 Década. Década. Derek. Germen. 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 어�авливante. countries. Espeimiento. Comunification. Comunification. Plus. Comunically. Tu. ñor. Europación. Percioso. Pasado Precioso Precioso Prosa Prosa Aritmética Aritmética Almirante Almirante Fila 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 Instructivo 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 Afectar 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 Matrimonio 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 Joya 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 Refugio Tumulto 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 Biologo 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 Asistir 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 Instrumento 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 Fila Instructivo Afectar Matrimonio Matrimonio Joya Refugio Refugio Tumulto Tumulto Biólogo Biólogo Asistir Asistir Instrumento Instrumento Hautor 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 Unánime 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 Bueno Bueno Bueno, bueno. Nutrición, nutrición. Nutrición, nutrición. Negrita, negrita. Negrita, negrita. Mirar, mirar. Mirar, mirar. Mirar. Contemporáneo. 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 Armada. 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 Historiador. 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 Criatura. 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 Autor. Autor. Unánime. Unánime. Bueno. 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 Nutrición. Nutrición. Negrita. Negrita. Mirar. Mirar. Contemporáneo. Contemporáneo. Armada. Armada. Historiador Criatura Criatura Símbolo 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 Ficción 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 Masculino 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 Laboratorio 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 Imaginación 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 Célula Honestidad 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 Daño 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 Independencia 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 Rango 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 Símbolo Símbolo Ficción Ficción Masculino Masculino Laboratorio Laboratorio Imaginación 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 Célula Célula Honestidad Honestidad Daño 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 Independencia 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 Rango Rango Fortuna 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 Basura 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 Financiar 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 Ayuda 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 Revisión 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 Paso 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 Multitud 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 Proyecto 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 Trama 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 Reliquia 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 Fortuna 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 Basura 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 Financiar 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 Paso. Multitud. Multitud. Proyecto. Proyecto. Trama. Trama. Reliquia. Reliquia. Misterio. 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 Tendencia. 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 Escenario. 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 Mito. 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 Unión. 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 Sabor. 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 Semilla. 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 Insecto. 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 Botón. 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 Calendario. 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 Tendencia Escenario Escenario Mito Mito Unión Unión Sabor Sabor Semilla Semilla Insecto Insecto Botón Botón Calendario Calendario Campana 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 Campeón 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 Palillo 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 Entrenador 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 Brújula 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 Concurso 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 C Dificultad 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 Electrónico 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 esperar 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 alimentar 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 campana campana campeón campeón palillo palillo entrenador entrenador brújula brújula concurso concurso dificultad dificultad electrónico 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 esperar esperar alimentar 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 Fluir, 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 fluir. Tonto, 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 tonto. Congelar 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 Amistad 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 Mueble 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 Ganancia 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 Galería 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 Reunir 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 Guardia 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 Vuelo Vuelo Fluir 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 Tonto 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 Congelar Congelar Amistad Amistad Mueble 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 Ganancia 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 Galería 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 reunir reunir guardia guardia mitad 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 en general en general en general en general invitación 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 it 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 alegría 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 Niño, 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 reino, 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 reino. Conocimiento 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 Parece Parece Invitación Invitación It It Alegría Alegría Jurado Jurado Niño Niño Reino Reino Conocimiento Conocimiento Parece Parece Se bueno para Se bueno para Se bueno para Se bueno para Revista 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 Gestionar 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 Casar 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 Carne 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 Memoria 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 Océano 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 Microscopio 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 Medianoche 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 Temporada 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 Se bueno para Se bueno para Revista Respondada Revista Descubrir 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 Corne Carne Memoria Océano Océano Microscopio Microscopio Medianoche Temporada Borde 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 Estadio 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 Universidad 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 Medianoche Dieta 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 Mente Mente Misión 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 Pasar Actividad Pasar 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 Pasajero 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 borde estadio universidad dieta dieta mente mente misión misión actividad actividad pasar pasar pasajero pasajero paz paz por ciento por ciento por ciento por ciento por ciento por ciento Cebo. Cebo. Elegancia. 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 El plástico. El plástico. El plástico. El plástico. Trampa. 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 Posible. Trampa. Posible. 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 Polvo. 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 Alabanza. 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 Preparar. 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 Por ciento. Por ciento. Foto. 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 Cebo. 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 Elegancia. Elegancia. El plástico. 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 Polvo. Alabanza. Alabanza. Preparar. Preparar. Ponerse. 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 Recibir. 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 Grabar. 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 Regreso. 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 Recuperto. Regreso. Grosero. 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 Datos. Datos. Rendirse. 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 Agradecido. 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 Invernadero. 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 FÁBULA PONERSE PONERSE RECIBIR GRABAR REGRESO GROSERO DATOS RENDIRSE AGRADECIDO AGRADECIDO INVERNADERO INVERNADERO FÁBULA FÁBULA SERVICIO 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 SOÑOLIENTO 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 VELOCIDAD 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 Picante 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 Derramar 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 Resumen 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 Monumento 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 Paja 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 Máximo 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 Curva 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 Servicio 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 Soño Liento Soño Liento Soño Liento Velocidad Velocidad Picante 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 Monumento, paja, paja, máximo, máximo, curva, curva, tramo, 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 estilo, 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 exitoso, 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 mentir, 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 boleto, 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 suspiro, 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 motivo, 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 hazaña, 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 despertar, 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 boda, 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 tramo, tramo, estilo, 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 exitoso, exitoso, mentir, mentir, boleto, 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 suspiro, 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 motivo, 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 hazaña, 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 despertar, 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 boda, 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 bronce, 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 Bestia 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 Activo 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 Sin lugar a duda Ataqué 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 Morir de hambre Morir de hambre Morir de hambre Morir de hambre Simbolizar 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 Objetivo 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 Brecha 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 Arruga 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 Bestia. Activo. Activo. Sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Ataqué. Ataqué. Morir de hambre. Morir de hambre. Simbolizar. Simbolizar. Objetivo. Objetivo. Brecha. Brecha. Arruga. Arruga. Reverencia. 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 Jefe. 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 Agonía. 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 Curiosidad. 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 Interesar. 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 Bárbaro 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 Cultivo 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 Diseño 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 Perdonar 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 Reverencia Reverencia Jefe Jefe Agonía Agonía Curiosidad Curiosidad Interesar Interesar Diablo 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 Bárbaro 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 Cultivo 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 Diseño Diseño Perdonar Perdonar Surgir 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 Caricatura 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 Mágico 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 Espada. Espada. Arma. 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 Vehículo. 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 Bomba. 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 Bienestar. 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 Cosas. Cosas. Cosas Esquema Surgir Surgir Caricatura Caricatura Mágico Mágico Espada Espada Arma Arma Vehículo Vehículo Bomba Bienestar Bienestar Cosas Cosas Esquema Esquema Pompa 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 Codicia 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 Desafío 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 bien 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 bendecir 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 intercambiar 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 unificar 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 explorar 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 residir 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 reserva 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 pompa codicia 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 desafío desafío piel 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 bendecir bendecir intercambiar intercambiar unificar 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 Reserva Corteza 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 César 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 Transmitir 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 Choque 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 Supervivencia 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 Alquilar 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 Completar 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 Impresión 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 Creativo 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 Póster 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 Corteza César César Transmitir Transmitir Choque Choque Supervivencia Supervivencia Alquilar Alquilar Completar 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 Impresión Impresión Creativo 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 Póster 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 Peligro 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 Sacudir 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 Destruir 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 Documento 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 Economico 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 Electricidad 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 Descolorarse 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 Culpa 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 encargarse de encargarse de encargarse de encargarse de héroe 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 peligro peligro sacudir sacudir destruir destruir documento documento económico económico electricidad electricidad descolorarse descolorarse culpa culpa encargarse de encargarse de héroe 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 insistir 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 longitud Hoy en día. Hoy en día. Hoy en día. Hoy en día. Darse cuenta de. Género. 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 Sobresalir. 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 Resultado. 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 Cambio. 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 Omitir. 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 Especialista. 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 Insistir. Insistir. Longitud. Longitud. Hoy en día. Hoy en día. Darse cuenta de. Darse cuenta de. Género. Género. Sobresalir. Sobresalir. Resultado. Resultado. Cambio. Omitir. Cambio. Omitir. Omitir. Especialista. Especialista. Omitir. Tu vas.